Música Me recomiendo Santi, si necesitas copiarlo Sí pilas, bueno ya estamos por aquí listos para irnos para el salón Ya cargamos aquí algunas cositas para la decoración aquí en el carro ¡Que parezca fiesta! Listo, ya nos vamos para el restaurante Música 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 ¡Gracias! 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 Acá está el papá de las cumpleañeras. ¿Y dónde están allá ahora? Está dormida. ¿Sí? Está dormida. Está profunda. Ya estamos por aquí. Ahora está la mamá. Mi Gaby. Y la Pásala a los amigos. ¡Gracias! ¡April, ¿no? ¡Qué más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Préselo por clave! ¡No lo quiere! Bueno, por aquí empezaron ya a llegar las pizzas. La del Amore, ¿qué es? Espera, ¿qué brilla? La de Santiago es a la... Diabola. La mía a Diabola. Esta es Tirolese. Miren, por acá está como siempre el papá con sus dos gemelas. Miren qué belleza. Hola, Zoe. No se dejan cargar estas pulitadas. Se le pica la cogida, la Zoe, y no se deja. Miren, tiene que estar el pobre papá ahí con ellas dos encima. ¡Pobrecito! Le van a meter este plato por la junca. Le van a hacer comer ese plato. Sí, ahí sí pela el diente, muy bonita. Ahí sí pela el diente, ¿cierto? A ver, señorita. A ver, señorita. Ahorita vamos ya con la sección de fotos familiar. de la Sagrada Familia. de la Sagrada Familia. Yorela. Yorela. Yori. Ya estoy a acabar de una vez con la decoración. Ok. Quiero ir aquí. Póntate ustedes. Aquí, aquí todos. Ok. Aquí las fotos. ¡Listos! Whisky. Chichi. Chichi. Whisky. Compadre, beso. Bravo, bravo. Ahí, ahí. Ay, qué bonita. Chichi. 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 Estamos terminando por aquí con un diaccio. Esto es pistacchio. Es pistacchio. Y licuado. Es limoncello, no. ¿Qué tipo de licuado, amore? Es un licuado a base de pistacchio. Vamos a probar este a ver qué tal. Aguardo, ahora que estoy ubriaca. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Gaby! ¡No tenga, no tenga! ¡Zoe! 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 ¡Está bellísima! ¡Te hagan el video! ¡Elleja el video! ¡Yo les hago las fotos! ¡Está en chodito! ¡Está en chodito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fiori! ¡Mira la otra! ¡Es un regalo! ¡Se llevó todos los regalos! ¡Están ahí! ¡Está ahí la velita! ¡Está bellísima! ¡Uy! ¡Está linda! ¡Zoe! 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 ¡Gaby! ¡Ya! ¡Está cayendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Zoe! 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 No es de Phantom. ¡Está llena! ¡Está llena! ¡Tante! ¡Agúri! ¡A Florella! ¡Tante! ¡Agúri! ¡A Zoe! ¡Vaya! ¡Felicitas! ¡Felicidades! ¡Sí! Sí, despierta el casino. Sí, compadre, sí. Compadre, sí. Usted también, compadre. Hola, aquí a compadre, papá le hace aferido. Sí, no va a ser bien. Ay, a ustedes, ustedes. Está lindísimo, amor. Están hermosísimas. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.